Entrevista al Dr. Sandoval, Imágenes de mi Tierra, Agua Blanca. Estamos acá con el Dr. Ángel Sandoval, Director del Centro de Salud de Agua Blanca. Doctor, ¿cómo ve la situación acá en Agua Blanca, perdón, de COVID-19? Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, pueblo de Agua Blanca. Actualmente no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19 en nuestro pueblo. Bueno, se ha estado investigando toda persona que viene del extranjero. Eso no quiere decir que vengan positivos. Generalmente se les está pidiendo que hagan una cuarentena de 14 días en sus casas. Que no salgan, que se mantengan aislados. ¿Y el por qué de esto? Porque en base a los estudios se ha demostrado que si una persona después de 14 días no presenta ninguna sintomatología, esta persona ya no va a presentar el virus. Sí, doctor. ¿Los casos a nivel nacional tal vez nos podría dar un pequeño informe? A nivel nacional el día de hoy se actualizó la página del Ministerio de Salud, donde informa que han habido 9 casos positivos a nivel nacional y un fallecido. Es decir que tenemos solo 8 casos positivos de COVID-19. ¿Alguna información o más que todo alguna recomendación que se le puede dar al pueblo de Agua Blanca? Ya que en Metapan pues tenemos un caso, ¿verdad? Es muy importante que se acaten todas las indicaciones que está dando el centro de salud, aparte las que está dando la municipalidad, ya que se ha estado trabajando en conjunto de una forma multidisciplinaria con las diferentes entidades de gobierno, tanto educación, salud, juez de paz, PNC, municipalidad, para que ustedes vengan y acaten lo que se les está indicando. Y lo más importante aquí en esto es el buen lavado de manos, toca un objeto, hay que lavarse las manos inmediatamente, por favor, desinfectar las chapas de las casas con una solución de cloro al 0.2% Esto quiere decir que vamos a echar por una muestra de cloro de 20 ml, le vamos a echar 20 partes de agua. Estamos hablando de que si son 20 partes de agua, son 400 en 20 centímetros de cloro, ¿verdad? Aparte de eso también tienen que acatar muy bien y ser gente responsable que cuando se les indique que están en un periodo de cuarentena, tienen que permanecer en la casa, ya que si alguna de estas personas que tenemos bajo cuarentena y las están monitorizando a diario, no acata las órdenes, puede ser que en dado momento sean casos positivos y nos van a contagiar. Sí, el uso de la mascarilla, para finalizar, doctor, ¿es para la gente que está tal vez presentando algún síntoma? Es muy importante que la población sepa y que no estén pánicos. El uso de la mascarilla generalmente se usa más para las personas que ya son positivas, no sospechosas, no sospechosas, no que positivas de COVID-19 y para los trabajadores de salud por el contacto continuo que tenemos con muchas enfermedades y muchos pacientes. Sí, muchas gracias, doctor, por la entrevista. ¿Algún mensaje final para la población de Agua Blanca? Nada más de que acaten todo lo que se les ha indicado, por favor, ser personas responsables y conscientes, jugar nuestro papel como aguablanquenses, de cuidarnos nosotros mismos, de hacer la cuarentena a quienes tengan que hacerla, saber que tienen que estar en su casa, el buen lavado de manos y mantener un distanciamiento personal de una persona a otra, de por lo menos unos dos minutos, únicamente. Muchas gracias, doctor, acá pues desde Agua Blanca, Jutiapa, para todos ustedes.